¿Qué pasa con la ley? 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 ¿Qué pasa con los enfrentamientos de diputados opositores en la Asamblea Nacional de Venezuela? Y por supuesto también los que se hicieron contra el expresidente Álvaro Uribe por parte del presidente Nicolás Maduro y su gabinete. ¿Qué pasa con la administración del presidente Santos y la diplomacia con Venezuela? Lo debatiremos también esta noche en 360 y ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto tener esta noche en 360 a la senadora Alexandra Moreno Piraquive, al doctor Horacio Serpa, a Juan Carlos Lancheros y también a Oscar y Juan Zulaga. Qué placer y gracias por haber aceptado esta invitación esta noche. Encantado. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Día lluvioso y la noche no hay que decir más. Mucho lluvio, ¿no? Mucho frío. Doctor Serpa, empiezo con usted. El tema de las pensiones. ¿Usted cree que se vislumbra realmente? Evidentemente no ha salido el fallo, pero todo indica que sí, de lo que será un cambio en este tema fundamental en Colombia, de esas, lo que consideran unas pensiones exageradas para congresistas y magistrados. A ver, quiero contarles primero que soy pensionado en el Congreso, en segundo término que en su momento reuní suficientemente todos los requisitos que exigía la ley en tiempo y en edad y que, bueno, en todos esos aspectos estoy súper sobrado. Tengo 40 años de servicio público y 70 años de edad. Y tercero, acepto el fallo de la Honorable Corte Constitucional. No, no puedo decir cosas diferentes. Primero, fui de los que ayudó a la creación de la Corte Constitucional como cosa esencial desde su creación en los últimos 20 años. No he hecho sino defender su existencia y la sabiduría de sus fallos. Y por consiguiente, me parece muy importante que se pronuncie porque hay una gran expectativa nacional. Entiendo que ya se pronunció, que ya hizo unas modificaciones correspondientes y entonces manifiesto que acato, como me corresponde, esa determinación. Claro que sí. Senadora, bienvenida. Gracias. ¿Usted cómo lo ve? Es un tema muy polémico. Yo creo que la Corte va a hacer una ponderación. Ellos tienen mecanismos para establecer cuál derecho pesa más. Y aquí va a ser una ponderación donde definitivamente lo más importante es el conglomerado, el acceso a la pensión. Y pues yo creo que sí van a recortarle la pensión al doctor Serpa y a todos los que ya tienen pensión. Eso va a ser la Corte. Yo creo que sí. Y para que todos tengan acceso a pensionarse porque en Colombia pocos se pensionan y de los pocos las mujeres por ahí para nada. Entonces creo que la Corte va a cambiar eso. Mire cifras. Cerca de 11.700 millones, estamos hablando, 11.638, le cuesta al Estado las pensiones de 581 congresistas que ganan una mesada por encima de los 25 salarios mínimos. ¿Cómo usas ese punto? Bueno, mire, Hassan, yo creo que este es un fallo que tiene una enorme trascendencia en términos de equidad. Yo estuve en el Congreso cuando se tramitó la reforma pensional y el espíritu claro en ese acto legislativo era imponer un tope en las pensiones a partir del año 2010. Diferentes caminos llevaron a que ese tope se pudiera, digamos, burlar. Hubo muchos fallos dentro del conocido carrusel pensional, dentro de la misma rama judicial, que estaba generando dificultades en la interpretación de esa norma. Por eso la sentencia de la Corte, que no la sabemos en su alcance final los términos, pues siente un precedente, yo diría que histórico. Y porque va a significar que muchos quienes hoy tienen una pensión mayor a partir del fallo, si es ese, se reduzca su monto de pensión a recibir en el cheque del mes siguiente, por ponerlo en un término sencillo. Yo entiendo que uno de los puntos en discusión grande al interior de la Corte era si el fallo tenía que ser retroactivo o no. La retroactividad, por supuesto. Uno de los temas más importantes por todo lo que significa y hasta por favor. Yo entendería que el fallo seguramente va a ser hacia adelante. Me parece que el precedente de la retroactividad es bien complejo. Pero tal vez donde más va a impactar es encerrar esa puerta. De que muchas veces por una artimaña de dos o tres meses o de seis meses o un encargo en algún cargo de estas características, una persona podría pensionarse con ese nivel de salario sin que haya correspondido, por ejemplo, a los términos de cotización de los últimos años. Entonces, eso sí va a ordenar de una manera drástica, va a establecer unas reglas de juego muy precisas. Inicialmente va a afectar a cerca de mil personas, entre congresistas, regímenes especiales y personas de la rama judicial que se verían afectadas hoy en el nivel de la pensión que reciben. Y es un fallo que también tiene impactos desde el punto de vista fiscal. Porque hace predecible lo que significa el costo de las pensiones. Hace predecible lo que significan muchos regímenes que estaban tratando de salirse de ese tope que se estableció en la Constitución. Y que vía interpretación de los jueces... Quiero que podamos verlo también en el contexto político, porque no solamente es el tema fiscal. Juan Carlos, usted que es experto en el tema constitucional, aquí la Corte se está jugando muchas cosas. ¿Cómo ve usted en el punto fundamental, y ya lo puso Óscar Iván Zuruaga sobre la mesa, lo que significa el tema de la retroactividad? ¿Usted cree que ahí se va a jugar algo bien importante en este fallo? Hassan, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de una reforma constitucional del año 2005. Y en esa reforma constitucional, el Congreso de la República decidió que no puedan haber pensiones superiores a 25 salarios mínimos. Recogiendo, de hecho, una de las preguntas del primer referendo del presidente Lujo. Es decir, esto tiene también un gran respaldo popular, a pesar de que se perdió por muy pocos votos esa pregunta. Y dio lugar este acto legislativo por la propia manera en que se redactó a distintas discusiones y a distintas interpretaciones. Y los jueces, algunos de ellos, favorecieron interpretaciones que permitieron que distintas personas siguieran por el tema de los famosos derechos adquiridos. Entonces, aquí la Corte tiene que determinar varias cosas. Lo primero, si a partir de la fecha, a partir de hoy, pueden existir personas que ganen más de 25 salarios mínimos por cuenta de la pensión. ¿Qué crees hoy? No. 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 Ahora, el doctor Zulaga planteaba desde cuándo comienza esta retroactividad. Entonces, el punto aquí hay que determinar es si esa retroactividad aplica a partir de las, me refiero, las pensiones causadas desde el año 2005 hasta el día de hoy. Esas pensiones, ¿qué va a pasar con ellas? A mi juicio, la lectura del acto legislativo no ofrece ninguna duda. Entonces, esas pensiones también se recortarían. El problema radica es, y yo no creo que la Corte llegue hasta allá, si esas personas, se entiende que recibieron ilegítimamente esas pensiones, las deben devolver. Yo creo que eso no va a suceder. No va a suceder en ese escenario. No, pero sí va a haber un recorte sustancial de las pensiones otorgadas a partir de 2005. De ahí para atrás, la cosa es muchísimo más complicada y yo creo que ahí sí va a haber un gran debate al interior de la Corte. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Pienso que la definición de la Corte es para todas las pensiones. Sí. No solamente a partir de 2005, sino para todas. El que tengo de un nomás de 25. Ya dije que aceptó la Corte es la Corte es la Corte. No, no, claro. Pero por supuesto, uno tiene que ser consciente de las cosas. Esa no es mi preocupación. Mi preocupación es que se vaya a entender que la pensión no es un derecho, que la pensión es un regalo. No, la pensión es un derecho, la pensión es una prestación en Colombia y en el mundo entero para lo cual el trabajador va ahorrando. Exacto. ¿Verdad? Ahora, quienes somos pensionados, hemos hecho a lo largo de los años unos aportes para ir atribuyendo y tal, de manera que luego le hacen a uno, digamos, como una especie de retribución con lo que uno mismo ha ahorrado. Lo que pasó en estos casos, ¿por qué la rabia de la gente y por qué la necesidad de hacer las revisiones? Porque hubo muchas vagabunderías. Bueno, pues, conocemos todos los escándalos que se presentaron en las Cortes, ¿no? Que había un juez municipal y duraba 20 años de juez y luego iba seis meses a ser magistrado auxiliar y salía pensionado como magistrado. No todos fueron juiciosos como usted. ¿Por qué? Eso está clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es la vagabundería? Porque entonces ese sí no ahorró durante 20 años con ese sueldo con el que va a salir pensionado. Pero en el Congreso pasó lo mismo. Claro. Yo fui elegido cinco veces al Congreso de la República. Pero además ejercí no sé cuántos cargos. De manera que, repito, no tengo ningún apremio sobre el particular. Pero en el Congreso de la República, ¿ve? Sobre todo cuando había el sistema de los suplentes, se cuadraba que un maestro, que por supuesto es una profesión supremamente importante y respetable, pero era un maestro rural y por razón de las circunstancias de los sueldos en el Magisterio ganaba millón y medio, convenía ser suplente de fularito de tal, una persona que salía porque tenía los votos para salir, etcétera, lo dejaba asistir seis meses y salía con sueldo de congresista. Eso es una inequidad y eso es una trampa y eso fue lo que dio origen a toda esta serie de cosas. Pero ¿sabe qué es lo otro que va a ocurrir con el fallo? El fallo, creo yo, como viene, seguramente tiene dos efectos. Uno, si usted tiene una pensión de 20 millones, una vez esté oficializado el fallo, su cheque el mes siguiente no puede pasar de 14 millones... 700, más o menos, pero entiendo que también se revisan las pensiones que fueron adquiridas en ese famoso carrusel. Y dice, ah, mi querido amigo, de tal suerte que usted por seis meses de encargo quedó con una pensión de 10 millones. Vamos a recalcular su pensión. Su pensión no es de 16 ni de 25 salarios, su pensión va a ser tanto porque las pensiones tienen que tener un principio también de proporcionalidad, como usted lo menciona. Si yo he trabajado, tengo una historia laboral, pues tiene que haber una proporcionalidad, pero no por una concesión de un corto periodo de tiempo, usted le genere una... ¿Quiere que le salga generando esto? El señor del Congreso, Cariobán, fue que este derecho lo extendieron a funcionarios, ¿verdad? De la parte administrativa. De la parte administrativa y se presentó el caso de los secretarios. Funcionarios que he terminado recibiendo más pensiones que los propios congresistas. Así es. Tengo que ir a la pausa, pero les voy a dar cifras, mire, para recordarlas antes de que vayamos a comerciales. Mire, si se incluye el tema de la retroactividad, en el fallo de las pensiones se podrían ahorrar hasta 50 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir hablando. Decisión de la Corte Constitucional, que elimina pensiones gigantes, contribuye a nuestro objetivo. Hacer de Colombia un país más justo. Ese Twitter lo puso el presidente Juan Manuel Santos. Ayer se generó una gran confusión y también una gran responsabilidad por los medios de comunicación. Porque el fallo no ha salido. Sin embargo, ayer se dio como por sentado por los medios de comunicación. Todos. Se filtró como si hubiera salido e inmediatamente. Por eso, el propio presidente, el ministro del Trabajo y demás, todos dijeron, es una maravilla y lo celebraron. Ahora, hay un tema también, porque no solamente lo tributario, el tema fiscal, es lo político. ¿Qué tan importante es este fallo en lo político? No solo para la Corte Constitucional, sino también el gobierno ha dicho que lo celebra, que lo celebra lo grande. ¿Cómo ve usted ese componente, senadora? Yo creo que hasta ahora se está aplicando lo que dice la Constitución, que somos un Estado social de derecho. Así que, por encima del derecho adquirido, por encima de muchas cosas, ya impera, son los derechos humanos, el acceso real a las pensiones. Inclusive, el Congreso ya está haciendo reformas. Hizo una ley hace poco para que, dentro del núcleo familiar, cada uno hizo un aporte a pensiones, pero fueron pocas, 10, 15, bueno, lo que alcanzó a hacer. Entonces, ¿qué hace la ley? Sumarlas todas, para que, aunque sea uno de ellos, pueda acceder a la pensión, que eso es lo más importante, el acceso a la pensión. Entonces, creo que vamos evolucionando ya esos privilegios o esos derroches que tuvo una época las pensiones que nos contaban aquí nuestros compañeros de mesa. Todo eso se va acabando, se va acabando, y tratar que todos los colombianos tengan acceso a la pensión, así todos tengamos una pensión, un sueldo mínimo. ¿Y el magistrado Rojas, Juan Carlos, qué le pasa ahí, recién llegado a la corte? No sé, debe estar un poco triste. ¿Debe estar un poco triste por el tema de la pensión? Sí, pero igual él no participó en la... Ahí no tiene nada. No, él se marginó de la discusión, pero ahí yo creo que hay un tema que me parece muy importante. Digamos, primero, esto es igual un jalón de orejas para el gobierno, porque nuevamente es la corte constitucional la que tiene que venir aquí a pagar el incendio de las altas pensiones. Es decir, uno lo que hubiera esperado es que apenas hubiera pasado el primer, el segundo y el tercer fallo por parte de jueces que hubieran interpretado discutiblemente el acto legislativo, el gobierno hubiera tomado cartas en el asunto y por una cuestión de principio hubiera procedido efectivamente o a aclarar o a pedir a la corte que hubiera revisado esos fallos. No lo hizo. No, no lo hizo. Un tema político me parece interesante y yo lo recuerdo como ministro de Hacienda. Siempre una de las discusiones era, grabemos con impuestos las pensiones altas, porque fueron obtenidas muchas de ellas de manera inequitativa. Entonces establezcámosles un impuesto. Eso nunca pudo pasar en el Congreso de la República, pues porque obviamente había afectaciones directas. Este debate, digamos que es como una respuesta en ese sentido. El hecho de haber generado un techo es como el equivalente de haberle puesto un impuesto a esas pensiones que habían sido obtenidas de manera inequitativa. Y eso me parece que es muy importante en el debate político porque cierra uno de los problemas que nunca se había podido lograr avanzar en toda reforma tributaria, porque generaba una oposición muy fuerte en el Congreso, porque es que además el tema de la inequidad no era solo esas pensiones altas, sino que es una renta que no paga impuestos. Las pensiones tienen un tratamiento especial y es que no pagan impuestos. Entonces era un ingreso neto. Era un ingreso neto. Entonces se configuraba un doble principio de inequidad. Obtenía muchas veces sin haber ni siquiera aportado a ese monto de pensión. Y aparte de eso, era libre de impuestos. Me parece que este fallo cierra esa discusión. A ver, ¿cómo sale? Tiene una tranquilidad si es así. Sí, sí, sí. Si es así. Si tiene todos esos elementos. Ahora, ¿cómo se explica, digamos, en lo político? Se lo pregunto en lo político. No solamente en lo fiscal, porque bueno, usted va a estar afectado. Le reducen la pensión, usted dice no hay ningún problema. Pero, bueno, veámoslo en la perspectiva también de lo que significa en la tasa igualitaria de los colombianos. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible después de la reforma del fiasco de la reforma a la justicia? Después de lo que ha significado toda la incertidumbre de si la reforma tributaria está cumpliendo o no lo que ha significado y lo que propuso el gobierno. Que esta decisión de la corte, que es por supuesto el legislativo, no tiene nada que ver con el ejecutivo, no llegase a solucionar realmente el problema. Un problema que está visto desde la óptica y genera un gran estupor dentro de la población. O sea, no se puede dejar que sigan teniendo ciudadanos de primera categoría y de tercera categoría del tema pensional. Miren, yo pienso que el problema es un problema político, un tema político, pero no es un tema fiscal. Bueno, aquí tenemos un distinguido ministro de Hacienda. Es decir, las finanzas públicas de Colombia no se van a solucionar con esto, de ninguna manera. Desde el punto de vista político hay dos circunstancias que aclarar. Las pensiones de los altos funcionarios siempre van a ser más altas que las pensiones de quienes ganen menos sueldo en el nivel oficial o en el nivel particular. O sea, que eso no hay en el mundo ningún régimen de pensiones en donde todo el mundo tenga pensión igual. Porque es que se trata es de que a lo largo de los años hay que ahorrar para lo de la pensión. ¿Critican mucho el tema político en Colombia? El tema político esencialmente es por lo siguiente. A la gente no le gusta el Congreso y no le gustan los congresistas y no le gustan los políticos. Hay muy mal predicamento sobre los políticos. Bueno, hay grandes políticos, no todos son cuestionables, etcétera, pero es una circunstancia que es evidente en Colombia. El hecho de que la Corte, que es una entidad que tiene prestigio, asuma una decisión de esta naturaleza, pues por supuesto eso tiene un gran aplauso en el país. Y eso lesiona a la clase política y lesiona al Congreso. Claro, como político eso me duele. Me duele más que también vaya a resultar lesionada la rama judicial. Es más delicada. La rama judicial es la rama que se ha mantenido por fuera del desprestigio de las otras dos ramas. Porque la rama ejecutiva, también tenemos que decirlo, no goza de las mejores consideraciones públicas. Sin embargo, muchos critiquen que se gana, digamos, un político en Colombia. Gana más que un político europeo, por ejemplo. Y se pensiona mejor. ¿Eso también entra en la ecuación o no entra en la ecuación dentro de la perspectiva general? Sí, pero con una observación, doctor Serpa, es que si bien hay unos magistrados muy juiciosos, el Consejo Superior de la Judicatura no goza de tan buen renombre porque justamente favoreció este carrocero personal del que usted habló. Yo creo que los estados y en general los gobiernos también viven de señales. Y eso es una muy buena señal en materia, digamos, ética, que es un punto de lo que no hemos conversado, pero efectivamente no tiene presentación ninguna frente al país que mientras una persona trabaja 20 años, cotiza en el número de semanas, a duras penas le alcanza con un salario mínimo, otras personas que trabajan durante un año en el Congreso de la República o en las altas cortes terminen ganándose 15, 20 o más millones de pesos. Son millones de economías que ganan el salario mínimo. ¿Y saben cuál es el problema grave de la cosa pensional en Colombia? Por supuesto, las pensiones bajas, claro, pero es el poquísimo porcentaje de colombianos que teniendo edad de jubilación no se pueden jubilar. Ni siquiera el 30% de las personas que deben tener una pensión en Colombia tienen pensión. Pero hay un tema político que es muy delicado. Este fue un fallo muy difícil porque los que más afectaban eran los propios jueces de las altas cortes. Fue hasta muy complejo armar los jueces en la Corte Constitucional porque los impedimentos fueron enormes. Las presiones fueron muy amplias para tomar una decisión en este sentido porque era una decisión que se afectaba directamente a todos los magistrados, a los delegados de Procuraduría, a todos los empleados públicos de rama judicial de alto rango. Era un fallo que iba a afectar su bolsillo de manera drástica. Y por eso hubo muchas dudas. Nombraban con jueces y los con jueces se declaraban impedidos. Armar un mínimo de siete, que es lo que se exige para poder tener una decisión, fue complejísimo. Lo que muestra el problema político y el alcance de esta decisión, que si fue como no lo han dicho, resultaría histórica para el país desde la Corte Constitucional. Llevan sus conclusiones en 30 segundos, Juan Carlos, porque vamos a hablar de las relaciones con Venezuela. Hassan, este es un fallo que protege la institucionalidad. Es que, de alguna manera, devuelve la confianza de los ciudadanos en la Corte Constitucional, en las altas Cortes. De hecho, la protege. Contrario a los propios intereses que muchos tenían, protege la propia Corte Constitucional y protege las decisiones y las decisiones tan difíciles que en próximas semanas o meses... Y aumenta su prestigio. Demos sus conclusiones. 20, 25 segundos. Que la Corte está superando los temas políticos, es decir, las presiones políticas, hace respetar los derechos de las personas. Y esto es importante porque vamos a seguir avanzando en otros derechos, en cambios importantes para la salud, para la educación. Eso es un buen precedente. ¿Qué le agrega, doctor Serpa? 20 segundos para concluir. Tres segundos. Dura, let, c'est lex. Vamos a la pausa, porque a regreso vamos a hablar con nuestros invitados de Venezuela, por supuesto, de declaraciones y de posiciones frente a cómo se debería de manejar la diplomacia con el país vecino. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados. Estamos viendo las imágenes del presidente Nicolás Maduro y regresamos a 360 grados. Y quiero aprovechar con sus invitados para hablar de las relaciones que está teniendo en este momento diplomáticas Colombia y Venezuela. Eso en el marco de las declaraciones que ha dado el presidente Nicolás Maduro atacando al expresidente Álvaro Uribe, pero también en el enfrentamiento que se dio a puños, a golpes, entre la oposición venezolana y el chavismo encabezado por Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional. Pero también quiero preguntarle, ¿qué pasó con la embajada de Venezuela? Ya casi, ya casi. Con la embajada. Usted dijo que no la aceptaba. ¿Cuál es la embajada? No, 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 no. Todavía no. Eso va a ser. Con la pensión reducida. Lo van a mandar un meante pelea. No, 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 no. Tanto que allá hay que andar en dólares, ¿no? Lo que fue es que no sabía qué cambio le convierten esos dólares. ¿Qué lo puso a pensar realmente frente a la embajada? Lo que ha pasado últimamente. No, no, yo tomé la decisión de quedarme en Colombia en el proceso político. Es un proceso supremamente interesante en este momento. En este momento pienso que un político, y yo llevo tantos años en la actividad que no se puede ir uno. Ahí está el hijo. Ahí está el hijo. Pero él está muy contento ahí en lo del consejo, ¿no? Bueno, estuve en Venezuela, formando parte de la misión del Centro Cárter ahora en las elecciones. Hablé con unos y con otros. Hablamos, pues, porque no era una actividad personal. Y, bueno, pues, un proceso complejo, difícil, una contradicción enorme. Bueno, sí. ¿Usted cree que se están manejando bien las relaciones en este momento con Venezuela? Una cosa era con el presidente Hugo Chávez. Otra cosa es ahora cuando existe un manto de dudas sobre la legitimidad en la presidencia de Nicolás Maduro. Y ahora que han llegado esos ataques directos contra un expresidente colombiano, y leo acá ya titulares de prensa, donde hay fuertes críticas desde el Congreso a la gestión de la canciller María Ángela Olguín en repeler o contestar a esos ataques. ¿Cómo vio usted la diplomacia colombiana con Venezuela en este momento? Primero, doy mi opinión. Yo sí no tengo ninguna duda sobre la legitimidad de la elección del presidente Maduro. Porque allá hay un sistema de conteo de votos automatizado. electrónico, sobre el cual, como tuvimos la oportunidad de preguntárselo a la oposición, tiene plena confianza la oposición. ¿Ve? Entonces, yo no creo que hubiese allí habido fraude. Primera cosa. Segundo punto. En un sistema político, democrático, y es lo que yo le enseño a mis alumnos de derecho constitucional, el principal órgano de todos es el electoral. Pues claro que es importante la Corte Constitucional y es importante la Fiscalía y tal. Pero es que el funcionamiento del sistema depende de lo que diga el sistema electoral. Y ahí hay un sistema electoral que lo cuestionan los contradictores, que lo apoya el gobierno y tal, pero dijo, los votos fueron estos. Pero un funcionamiento electoral con cinco miembros, cuatro chavistas, solo uno en la oposición. Bueno, esas son las observaciones que hace la oposición. En tercer lugar, le dio la credencial al presidente Maduro. En cuarto lugar, el presidente Maduro se posesionó y lo hizo ante los diferentes poderes del Estado, ante la comunidad internacional. Yo pienso que no hay duda ninguna de la legalidad de la elección. Y hablando con los señores de la oposición, ellos se quejaron siempre de una cosa que sí creo que hay que analizar a fondo. Claro, respetando la autonomía de Venezuela, porque uno no se puede meter allá. Y es lo que ellos llaman el ventajismo. ¿No? El ventajismo que eso... Sí, la ventaja es que tiene... Ese OH se redujo mucho. Ahora, ven, estamos viendo... Pero termino diciéndole, después de esto, lo siguiente. No, a mí me parece un escándalo lo que pasó en la Asamblea. A mí me parece totalmente inapropiado que el presidente de la Asamblea diga, bueno, si ustedes no reconocen la legitimidad del gobierno, no les pagamos los salarios. No es que no les da la palabra. No me caigan. Yo entiendo de otra parte. Entre otras cosas, porque para ser gobierno legítimo, no se necesita que el perdedor reconozca la derrota. ¿Ve? Eso sería terrible. Y tercero, no, tercero, no me gustó para nada el tratamiento que le dieron, que le dio el presidente Maduro al doctor Uribe. Como no me gustó, y eso lo sabe muy bien el doctor Uribe, el tratamiento que en un momento dado el presidente Chávez le dio también al doctor Uribe, que le dijo que narco, no sé qué, y tal. No, eso no me parece a mí apropiado ni conveniente. Es más, injusto y atrevido. Bueno, ¿qué dice usted? Yo digo lo siguiente, total diferencia con lo que dice el doctor Serpa. ¿Dónde surge la duda? La noche de la elección, Nicolás Maduro aceptó, por la denuncia de uno de los miembros del Consejo Electoral, el 100% del reconteo, para darle tranquilidad a Venezuela y a la comunidad internacional. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, sin el reconteo, le expidieron, prácticamente lungieron, y dijo, yo ya soy el nuevo presidente. Desde ahí empezó un problema muy complejo y se evidenció que claramente en Venezuela todo apuntaba a que se haya cometido un fraude muy, muy delicado. Yo por eso le dije al presidente Santos, presidente de Colombia, no debió asistir hasta que no se dé un reconteo del 100% como lo ofreció Maduro. Lo que está en juego es la legitimidad de esa elección, que hasta la fecha eso no se ha superado. Y me parece que Venezuela, con Maduro ha adoptado el camino casi que de una dictadura, de un régimen totalitario, callar a la oposición, decir que no le manda recursos a las regiones donde no se reconozca su triunfo, amenazar como lo ha hecho a las fuerzas opositoras. Se están cerrando todos los espacios de libertad. ¿Esos argumentos que usted da, qué significan? ¿Que Colombia debería replantear su política externa a Venezuela? Es que el tema de Venezuela es muy delicado. Claro, porque es que por medio hay un triunfo aparente que no tiene una legitimidad clarísima. Y lo que es más delicado, que un gobierno que tiene esas características ilegítimas cometa tamaña injuria, calumnia contra el expresidente Uribe. No es la parte personal, es que el expresidente y cualquier expresidente de Colombia es una institución. Es una institución para Colombia. Y yo por eso le he solicitado al presidente Santos que defienda la institucionalidad. El presidente Uribe, a título personal, ya le dio poder a un abogado. Pero lo que está en juego es la institucionalidad. Pero mire, vuelvo y le digo, ya están lanzándole... Tremendamente delicado, donde el gobierno sí tiene que hacer sentado... Fuerte es que desde el Congreso, y senadora, se lo pregunto, porque desde el Congreso ya están criticando a la canciller Ollini. ¿Usted cree que debe el presidente replantear en alguna forma o hacer un llamado de atención o mirar las relaciones con Venezuela con ojo distinto? No. Yo creo que, sea o no sea legítimo, como el gobierno del presidente Maduro, Colombia también ha sido cuestionada por la legitimidad. Cuando la reelección del presidente Uribe, nos han dicho de todo, que un gobierno paramilitar, un gobierno no sé qué, aquí, allá, que cuántos... La yidispolítica en la cárcel, o sea, también estuvimos cuestionados. Pero finalmente nosotros ni aceptamos que nadie nos venga a meter las narices al país y nosotros tampoco tenemos por qué meternos allá. O sea, me parece grave lo que allá pasa, pues aquí tenemos nuestros propios problemas. Entonces yo creo que los asuntos internos de Venezuela son de ellos, ellos miran cómo lo resuelven y para eso se crearon organismos superiores, porque entonces así nos tocaría decirle a Perú, a México, meta, se vaya a pelear usted también con... No, eso sería un caos total. Entonces cada país debe respetarse y me parece importante y yo creo que aquí sí se traslado el problema. No es un problema de Estados. Las acusaciones del presidente Maduro no son acusaciones de Estado, son personales. ¿Por qué? Y son tan personales que desde el mismo gobierno de Chávez... ¿Y por ser personales se deben dejar pasar? Tenemos antecedentes. Un momento, si usted tiene enfrente un toro y por 12 años le muestra el trapito rojo y torelo y torelo, pues se le contesta, ¿no? Si yo como una figura pública me pongo a decirle a la otra es que usted es un canalla, es que usted es un canalla y el otro cállese y cállese, pues llega un momento en que se revienta la copa. Entonces yo creo que ahí el respeto tiene que ser mutuo. Entonces es una respuesta de las provocaciones de hace mucho tiempo. Esos son antecedentes ya desde el mismo gobierno de Chávez. ¿Qué dice usted, Juan Carlos? Bueno, Hassan, es que, pues, respetando obviamente la opinión de las personas que están en la mesa, es un secreto a voces que hubo dificultades en la elección. Porque es que depende de donde uno tome además la foto. Yo creo que el presidente Maduro no fue durante... después de la muerte de Chávez no ejerció legítimamente la presidencia a la luz de la Constitución venezolana. Se valió de su condición. Está por encima del Estado de Derecho y desde ese punto de vista le queda muy fácil manipular a los órganos electorales sin ninguna duda. Yo creo que el tema de Maduro para el presidente Santos, pues, cada vez va a ser un dolor de cabeza. Lo peor es el abrazo del oso. El presidente Pastrana le manda también una carta con unas recomendaciones y ahora estoy leyendo acá. Está muy político eso, muy político. Todo el mundo se le va a seguir metiendo hasta que el presidente Santos no tenga una posición mucho más firme. Yo creo y coincido con la senadora en que, pues, definitivamente en este tipo de problemas hay que acudir a los canales diplomáticos y utilizarlos, y utilizarlos de forma clara. Porque lo que no puede permitir el Estado colombiano es que Maduro, sobre el texto de mantenerse en el poder, exacerbe el nacionalismo agarrándose un día con Uribe, al día siguiente con Santos o con el... Pues mire lo que escriben senadores como el senador Juan Lozano, que dice el presidente Santos, hasta cuando su gobierno seguirá guardando silencio frente a lo que sucede en Venezuela. Usted dice que es muy político. Pues este mensaje también es muy político. Yo lo entiendo porque esos son la oposición del presidente Santos. Eso hay que dejarlo claro. Miren, volviendo al proceso. El Centro Cárter estuvo cinco horas hablando con la empresa que maneja el tema de la votación electrónica. Quedamos satisfechos de la forma como se cumple. Y eso tiene... ¿Inclusive con el retraso? ¿Esta siguiente retraso? Cuando se publicó la información en el momento mismo cuando se estipula más o menos que se va a empezar a rendir informes a las nueve. Son las once y no se han hecho. Claro, ¿por qué dijeron? Capriles dice... Porque empezaron a hablar unos unos con los otros y a consultar y nada más o qué cosas. Más o menos irregular. La historia me conté. Aquí está el aparato. Aquí está el aparato. Es electrónico. Y no sé qué. Y la gente entra allá al sitio secreto y tal y espicha y consigna el voto. Yo voy a votar por Capriles y sale la foto de Capriles y espicho y se registra automáticamente el voto. Y sale un papelito. Y ese papelito lo coge el elector y mira y dice Capriles y afuera hay una urna como la que nosotros utilizamos y mete el papelito. ¿No? ¿En qué consiste el reconteo? El reconteo consiste en luego contar aquí en la caja las papeletas a ver si tantos votos por Capriles tantos votos por Maduro, etc. Corresponde a lo que dice la máquina. Y de acuerdo con reglas que tienen allá eso se hace el día de las elecciones con el 54% de las máquinas. Sí, pero el reconteo que faltaba era por el reconteo. No, no, ok. Y no lo cumplió. Ya retomamos. Vamos a la pausa y ya regresamos. En primer lugar ya el mundo sabe que somos mayoría. Somos mayoría. Lo que nosotros sabemos y hemos dicho los que queremos vivir en democracia, en libertad, con justicia, con esperanza somos mayoría. Y esto ha sido toda una farsa que ha buscado los procesos electorales como mecanismo de legitimación. Porque la legitimación ha sido el soporte fundamental para sostenerse durante estos años. Pues bien, hoy este régimen no tiene legitimidad de origen porque el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos y es que Enrique Gaprias ganó las elecciones y ha sido un robo monumental. Y dos, han perdido la legitimidad en el desempeño con la brutalidad en la persecución de empleados públicos, de represión, a la protesta, la forma como han criminalizado la protesta logrado un nivel superior y por supuesto con el golpe del parlamento. Regresamos a 370 y esos son los extractos de la entrevista que concedió María Corina Machado después de la agresión que tuvo en la Asamblea Nacional de Venezuela. Cuando uno ve esas imágenes y esa ya es la oposición, el trato que le están dando a la oposición en Venezuela, pues esto es un país democrático y la pregunta que se hacen muchos es si se puede ser indiferente y no decir nada frente a eso y cuando ya esos ataques ya no solamente son frente a lo que algunos consideran ya no es solo la mitad del pueblo venezolano sino la mayoría del pueblo venezolano y los ataques son directos a Colombia y a funcionarios que cuentan con un respaldo mayoritario en el país. ¿Usted qué dice al respecto? Ese no es el proceder de un régimen democrático, eso es un régimen totalitario, dictatorial, que refuerza lo que dice María Corina, la ilegitimidad, ¿cómo es posible que se pueda actuar así contra unos diputados en la oposición, contra una mujer, ser agredida de una forma tan miserable? Eso no es un régimen totalitario, no hay democracia en Venezuela, esa es la gran realidad de todo esto, no existe, si uno mira los principios de la carta de la Organización de Estados Americanos de lo que debe ser una democracia en un país, eso no existe. ¿Se puede ser indiferente entonces? No, mire lo que pasó en Uruguay, llegó Maduro a Uruguay y le hicieron un cacerolazo porque dicen este no es un presidente legítimo, mire lo que hace con la oposición, un cacerolazo ciudadano. ¿Qué hacer entonces? Hombre, yo estoy de acuerdo con esas observaciones, repito, lo de la asamblea me pareció terrible, nosotros vivimos esa época, en el año de 1949 en la Cámara de Repentante en el Salón Boyacá se agarraron a tiros, mataron a un representante Jiménez de Boyacá y tres meses después por un disparo que recibió murió nada menos que Jorge Soto del Corral, eso se superó afortunadamente. Estuve casi 17 años en el Congreso, nunca, nunca hubo discusiones álgidas y discursos encendidos y terribles enfrentamientos verbales, políticos, nunca ir a las manos, eso me parece incorrecto, bueno, pues lamento mucho lo que le pasó a la diputada, terrible. ¿Usted ve la complacencia en este momento y está un poco amarrada también y hay que decirlo, complacencia de parte de la diplomacia colombiana frente a lo que está pasando en Venezuela? No, no, es que Colombia tiene unos intereses que defender ahí en las relaciones con Venezuela, es un absurdo pretender que vamos a romper relaciones como estuvieron durante el gobierno del doctor Uribe que se perdió el comercio en cuatro quintas partes, eso lesiona a mucha gente aquí, no, mire, hay un aforismo que todos lo conocemos muy bien, que las relaciones diplomáticas no se defienden intereses ideológicos sin intereses económicos, ¿ve? Entonces, eh... Debe sus conclusiones en 20 segundos por ese tiempo. mi conclusión es, hombre, el gobierno colombiano es suficientemente serio y legítimo y consciente como para saber que, cómo reaccionar frente a esa situación, yo creo que va a reaccionar en relación con lo del, con lo del señor presidente Uribe, repito, no me gustó, les quiero contar este antecedente, lo sabe el doctor Uribe, yo estaba invitado a almorzar por el presidente Chávez en el palacio presidencial siendo yo gobernador y dos días antes del almuerzo fue que el presidente Chávez insultó muy gravemente al presidente Uribe con quien yo he sido opositor y yo no viajé a carácter. ¿Usted entiende lo que es las instituciones y el doctor Serpa es la diferencia? Tenemos sus conclusiones en 20 segundos, senador. Bueno, cuando usted pregunta que si nos tenemos que quedar callados, ¿quién? El Congreso colombiano, por ejemplo, ha invitado a la oposición, se ha invitado a la contraparte para que trasladen el RIN de Venezuela y lo pasen al Congreso colombiano. Bueno, si eso es lo que se quiere hacer, un RIN y un show y un circo, pero ahí está y se pronunció el Congreso. Lo otro, pienso que el gobierno colombiano, el presidente Santos está donde debe estar, reiteradas veces y de manera muy irrespetuosa mutuamente el presidente Uribe con el presidente Chávez y ahora Maduro, se han faltado al respeto todo el tiempo. Entonces, creo que el presidente Santos se pone en la mitad y dice, no más, no más de esto, por supuesto exigimos respeto de lado y lado para que esto no siga sucediendo, pero yo sí creo que si es una estrategia política, pues, qué mal, qué mal, pero Colombia no va a caer en el juego. No va a caer en eso. ¿Cuáles son sus conclusiones? Pues el jefe de las relaciones internacionales aquí es el presidente Santos y en eso, digamos, hay que estar... Ha dicho que va a usar los canales diplomáticos y que no va a usar ni los gritos ni los insultos, pero también se sabe que el canal diplomático es María Ángela Orguín y María Ángela Orguín tiene complacencia y ha sido una estratega de mantener y recomporar las relaciones como están con Venezuela. Pero yo pienso que eso es de todo el país. Digamos, difícilmente... María Ángela está cumpliendo sus funciones. Claro, siendo coherente y consciente es muy difícil que Colombia entre a asumir una posición distinta. Pero una cosa es eso y otra cosa es que, por lo menos frente a la situación venezolana, acuda a los canales institucionales y uno fundamental es la OEA. Entonces, a ver cuál es la consistencia de la, entre comillas, democracia venezolana con los preceptos de la Organización de Estados Americanos. A ver si es que nos dicen. Lo que pasó fue que en su momento Chávez deslegitimó tanto el papel de la OEA que ahora ya no hay a dónde... Pero si Venezuela es el ministro del Consejo de la OEA de tal señor Cháderton, que fue embajador de Venezuela, que era el embajador en Venezuela. Mi conclusión es la OEA también acudió al gobierno venezolano. La actitud del gobierno es una actitud complaciente y me parece un silencio cómplice con un país donde no hay democracia. Me parece muy grave lo que ha ocurrido y todavía estamos a la espera de esa reacción pública que es por vías diplomáticas pero igual los canales diplomáticos también se hacen públicos. Y ahí están todas las posiciones en la mesa porque evidentemente de eso se trata, senadora. Como siempre, qué verdadero placer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doctor Serpa, gracias también. Encantado. Oscar Iván, gracias. Gracias compañía. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí a las 8 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!